Música Hay un par de mina y una me llamo Me llamo como cara de hombre Pregunté si su nombre y me respondió A mi me dicen Josefina Pero la verdad es que me llamo Ramón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y se llama Ramón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y se llama Ramón Música Venía por el cachivacho y por la colectora de doscientos dos Se produjeron una esquina y hay un par de mina y una me llamo Me llamo como cara de hombre Pregunté si su nombre y me respondió A mi me dicen Josefina Pero la verdad es que me llamo Ramón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y se llama Ramón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y se llama Ramón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y se llama Ramón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Sufí un engaño mi linda Josefina Pensé que era una mina y ella era un varón Gracias.